Todo a punto, tu vehículo está listo para la recogida. ¡Gracias! 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 9-1-1, indique su emergencia, por favor. ¡Hola! ¡Hay alguien disparando! Brigada Unidades, escaneo del CTOS y iniciado. ¡Gracias! Atención, aquí la brigada. El escaneo ha localizado al sospechoso. Enviamos su posición. Vemos al sospechoso. ¡Gracias! 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 No me importa dónde estés, eres hombre muerto.